¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Rosalita y bienvenidos a mi canal. Miren, hoy les traigo esta sopa de tortilla. Es una receta súper fácil y la sopita de tortilla queda deliciosa. Vamos al paso a paso. Miren, por acá tengo unas tortillas de maíz que estaban frías. Las partí así en tiritas para llevarlas a freír. Acá tengo el aceite bien caliente y esa es la prueba de que ya está listo. Así que le vamos a agregar el resto de las tortillas. Las tortillas ustedes las pueden partir como gusten. A mí me gustan así en tiritas porque quedan así bien tostaditas, bien ricas. Y ahí ya estaban listas para sacarlas. Lo que hice fue que las puse en un colador, pero también con papel absorbente para que escurrieran el exceso de grasa. Por acá tenía un poquito de agua y puse dos chile guacos o guajillos para que se hidrataran. Así fue como me quedó las tortillas. Ahí hacían falta, pero así iban quedando. Y bueno, por acá tengo otros dos chile guacos que esto lo voy a partir o los voy a cortar así como en tiritas también. Que estos van a servir para el emplastado final. Y así fue como me quedaron las cortes en tiritas. Vamos a reservar. En la licuadora puse cinco tomates grandes. Un trocito de cebolla, que es más o menos un cuarto. Un manojito de cilantro. Y le vamos a agregar los chiles que pusimos a hidratar. También le voy a agregar el poquito de agua de los chiles para que la licuadora trabaje mejor, porque no le voy a agregar agua. Y acá tengo una ollita con un poquito de aceite. Y los chiles que partí o corté en tiritas los vamos a poner a medio sofreír. Pero hay que tener mucho cuidado porque esto se hace muy rápido y si se quema queda amargo. Así que esto es en un abrir y cerrar de ojos. Que queden medio doraditos nada más. Y ya que las tiritas de chile están doraditas, las vamos a sacar rápidamente antes de que se nos vayan a quemar. Y reservamos. Ahora vamos a poner un colador y vamos a agregar la salsa. La vamos a colar porque no queremos que quede el achaco. Ya les voy a mostrar a qué le llamo achaco yo. A la licuadora le puse un poquito de agua, ya saben. No me gusta desperdiciar nada. Así que le puse un poquito de agua y ahí lo voy a colar muy bien. En este mismo proceso le voy a agregar caldo de pollo. Miren, esto lo pueden hacer nada más con agua. Pero con caldo de pollo queda delicioso, queda riquísimo. Así que se los recomiendo que lo hagan así. Yo más o menos le puse cuatro tazas de caldo de pollo. Y miren, después de colarlo muy bien, así fue como me quedó. Esto no lo queremos en nuestra sopa de tortilla, así que lo descartamos. Y ya que queda el caldito así, ahí ya le había agregado todo el caldito de pollo. Vamos a probar a ver cómo está de sazón, si le hace falta sal. A mi caldito le hacía falta sal, así que yo le puse una cucharada de consome de pollo en polvo. Ustedes pueden sazonar con lo que más les guste. Esto es al gusto de cada quien, ya saben. Siempre se los digo. Y bueno, acá nada más le voy a poner unas ramitas de cilantro. Lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinar allí unos cinco o siete minutos. Ya que esto haya hervido, ya nuestro caldito para la sopa de tortilla estará listo. Ahora es tiempo de emplatar. Aquí en mi platito voy a poner primero las tiritas de tortilla. Le vamos a ir agregando el caldo. A modo que quede así bien cubiertita la tortilla. Y ahora le vamos a agregar quesito. Yo le puse quesito, pero le pueden poner el queso que sea de su preferencia. Yo se lo puse así en cuadritos. Le puse un chorrito de crema. También le puse cebollita finamente picada. Cilantrito. Para mí el cilantro le da un toque especial, muy rico. Y las tiritas de chile que pusimos a dorar, ¿se acuerdan? Bueno, estas eran para el emplatado final. También le vamos a agregar aguacatito. Que el aguacatito no tiene que faltar en la sopa de tortilla. Bueno, todos los ingredientes son primordiales. Para que quede deliciosa la sopa. Y así fue como me quedó. ¿Vieron? Es súper fácil y rápido. Aquí lo único que lleva tiempo es freír las tortillas. Y ahí se hace súper rápido. Así que bueno, corazones. Espero que les haya gustado esta receta. Si les gustó, regálenme manita arriba. Ya saben que me ayudan muchísimo con eso. Y nos estamos viendo en un próximo video aquí en mi canal. Besitos. Bye.